¡Bienvenidos a media hora más de Sistema Sonoro! Sistema Sonoro Vamos a preguntar a los transeúntes, ¿cuándo han sufrido de desamor y cuáles son las técnicas para superarla? ¿Usted ha vivido el desamor? Sí, claro ¿Cuántos días ha estado entusado? Por lo menos dos meses Sí, realmente soy entusado de mi esposa y la amo con mucho amor Mucho llanto, stackear Facebook y todas esas cosas Canciones que le recuerdan a esa persona, pero pues nada, la vida continúa y si uno se queda estancado Y pues no sigue, no sale adelante ¿Cuántos días más o menos le demora la tusa? Hasta que conozca a otra persona y ya Como casi un par de años Ya después de tres meses uno se cura Y después de escuchar las opiniones, nos queda claro que todos hemos sufrido de desamor Que unos han durado superarla 19 días y en cambio otros 500 noches Pero vamos a preguntarles qué medidas toman para superar la tusa o el desamor Vamos a ver qué nos responde ¿Y qué medidas adoptó para poder superarlo? Ocuparme, hacer muchas cosas, hacer cursos, estudiar, trabajar Mantener la cabeza ocupada me parece que es lo más sano El olvido y el perdón Al principio pues estaba como tomando, como en la perdición Amigos, salir, tratar como de distraerse un poco, ¿sabes? Leer, leer libros de amor Eh, no sé, salir, hablar, tomar un trago y ya ¿Y qué medidas toma para superar la tusa? Seguir la vida, compartir con amigos, seguir en el trabajo Buscar actividades porque si uno se encierra, los recuerdos lo matan a uno Nos queda claro que todos hemos sufrido un desamor Pero lo que varía esa tusa es la intensidad y el tiempo con el que se vive la relación ¿Qué les parece si nos vamos con un video Joaquín Sabina En donde nos queda claro que por más tusas que tengamos No podemos perder la fe en el amor La canción se llama 19 días y 500 noches Que también es el título del disco El duodécimo álbum de estudio de este español llamado Joaquín Sabina Aquí estamos en Caraboque Ciudad Nos vemos en un próximo capítulo de Sistema Sonoro No sin antes invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Twitter Arroba Moni Martínez Chao Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión No sin antes invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Twitter No sin antes invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Twitter